Pues ahora sí ya te la sabes, arriba las chichis y sáquense todos la reata, que esto es Acapulco Shock, tu fuente inagotable de chismecito caliente, en el que vamos a darle un repaso a todo lo que sucedió en el último episodio de Acapulco Shore, en donde hubo peleas, pedas, guacareadas, camisetas mojadas y la más mojada terminó siendo Abigail, que entre todos la agarraron de botana y le echaron carrilla hasta que terminó llorando la niña. Hoy vienen Ricky, Sebas, Rex y Alba a echar desmadre y de una vez platicar de la firma que se echó Rex en la maleta de Abby, así que si lo tuyo es el Golden Shower, no te muevas, porque esto va a estar buenísimo. Bienvenidos a Acapulco Shock, el noticiero más serio de la televisión, este es su casa, estamos felices de recibirlos nuevamente aquí en familia, el día de hoy me acompañaron a entrar al mismo tiempo mis queridísimos hosts. Vaya, vaya, ya lo conocen. Venga, vaya, 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 eso, 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 échale, échale, y la flaquita échate un paso, ya todos le perreamos. Bueno, bienvenidos a Acapulco Shock, gracias por estar aquí a acompañarnos, el día de hoy traemos chisme del caliente, del bueno de los sabores, como todos los días, y los invitados están, que arden, vamos a hablar de muchos temitas, ay, Dios mío, vamos a hablar de muchos temitas hoy que nos traen con el Jesús en la boca. Por supuesto, yo estoy cuidando mis pertenencias porque no me las vaya a querer orinar la Rex. Andan marcando territorio, allá detrás de cámaras ya andaba haciendo pipí, que aquí en la ropa de todos, que aquí en no sé dónde, y la decía, dije, tranquila, aquí no tienes que marcar territorio, todo esto es tu casa, mi reina, ya saben de quién estoy hablando, en un ratito nos acompañará, pero mientras tanto vamos a presentar a los primeros invitados del día de hoy, que son una joya, ya los hemos tenido aquí, mi queridísima Alba, por favor, regálamos una vuelta. ¡Ea! ¡Y enséllanos cómo bien el vestido que siempre la rompes! ¡Eso! ¡Mira la mamá! ¡Eso! ¡Ea! Siempre, siempre rompiéndola. ¡Ándale! Ahora trae los shorts de boxeadora. ¡Claro! ¡Viene preparada por si acaso! Por si hay fraganazos. Oye, escuché bien, ¿Alba o Cristina está aquí? Está. Alba, Alba, Alba. Yo pensé específicamente que viniera Alba. Si quieren ver a Cristina, pasen un chocito. Un choc, por favor. Bueno, como los tres. Así estamos bien. Tenemos otro invitados también, mi bebé de luz, mi queridísimo gordito apelpado. ¡Yay! Sebas, por favor, regálanos una vuelta, corazón. ¡Yay! ¡Yay! Me salieron de control. No me definen como persona. ¡Ah, no! ¡Veinte! ¡Veinte! Son pocas. ¡Vaya, vaya, Taku! ¡Vaya! ¿Cómo estás? ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Gordito! ¡Peluz! Siempre es un gusto tenerte. Sí, más rejuvenecido. Y lo veo más joven, lo veo como de su edad. ¡Ajá! ¡No, tampoco! Es que andamos en los 15. ¡Claro! Te veo bien, el gordo, te veo elegante. ¡Gracias! Me puse de gala porque sabía que venía con ustedes. ¡Uy! Bueno, es que son los besos que se da con Abigail, porque ahora sí ya lo estamos dando un besuqueado a la cosa. ¡Qué rico! ¡Colágeno! ¿Cómo estuvo? Haz cuenta que no lo vimos. ¡Me la bajó el cabrón! ¿Sí? Es la primera vez que escucho algo así. Eso sí es sorprendente. ¿Te la bajaron aquí? Me la bajó, me la bajó. ¡Mira! ¡Mira! ¡Chapulín! ¡Está bien! ¡No, no sé chapulín! ¡Chapulín! Es cierto. El chapu, amigo. Que la duda es, ¿por qué no coges en Acapulco Short? ¿Por qué? Lo tengo. ¿Por qué? Vemos, vemos, vemos. Ahora sí que tengo la madurez necesaria para saber en dónde meter mi verga, ¿no? Y decidir cuándo. O sea, Abigail no cumplía los requisitos? No, no es eso. Simplemente no me gusta actuar bajo presión. ¡Ah! Yo cogeré cuando yo quiera cogerlo. Cuando los demás vienen diciendo... Y cuando el que tienes entre las piernas quiera coger también, ¿no? Claro, güey. Pues si no se quiere levantar, pues no es mi pedo. Él piensa por él. ¡Ah! Él piensa por suadito. Aquí este tema es tuyo, compadre. Sí, yo lo volteo a ver y él me voltea a ver a mí y me dice, no, güey, todavía no. ¿Ok? Digo, porque... Cuando la amiga me acompaña. Andrea estaba... En el capítulo, Andrea estaba así, miren, rugiendo de que quería. Realmente yo no vi por qué no te apuntaste. No, mamá. Sí, se te estaba parando. ¿Por qué me te enfrenté tan así? A ver, Andrea es una morra guapérrima y todos lo sabemos. Y está buenísima. Pero, güey, es exnovia de ella. O sea, mi compa era el Yagües. O sea, tú eres muy compa de Yagües. Pues, güey, se ha portado muy bien conmigo y me ayudó en una situación complicada en mi vida. Y pues creo que le debo respeto al amigo. Vaya, vaya. ¿Qué tal? Caballero. Sí, caballero. Virgen, pero caballero. Virgen y con el pito chiquito, como decía Fernando. No, pero no, no puedo. Con Andrea no puedo. Es mi amiga y la quiero mucho, pero ya quisiera, pero no. O sea, si no fuera de que Yagüe y tu compa. No mames, obviamente sí. Ya le hubiera tirado el pedo. Bueno, tú dices eso, pero tu compa. No, ya hubiera dicho eso, sí. Te lo juro. Claro. Hay entendimiento al menos entre ellas. Oye, y una Alba muy defensora en el capítulo, ¿no? Que se anda metiendo los pedos de todos. Bueno, Alba, ya se meten los pedos de todos. A ver, sí, sí y sí. ¿Y que tienes un pedo o qué? No, güey, yo no me estoy haciendo la observación. Alba siempre tiene para aventarle a quien. ¿Estás teniendo un pedo con eso? Cristina más, Cristina más. A mí me queda muy bien Alba, pero Cristina es la marnada. Yo te lo tengo que decir también. Alba, la quiero, pero cuando entra Cristina, que yo la conocí en Resistiré, dices, ya, Cristina, lárgate, por favor. Pinche vieja, a mí también me cae gorda, güey. Sí, mira. A mí me daban un beso y me decía, ché, ché. Todos los problemas de mi vida han sido por Cristina, güey. Pero Cristina es divertida, pero puta. Pero que se pone muy pesada, Cristina, yo no la conozco, digo, ¿conozco a Alba? Yo se la conozco. Sí se pone muy pesada. Muy intensa. Sí. Se pone intensa en el sentido que dices, ya no hagas eso, por favor. Y lo sigue así, lo hace con más ganas. ¿Y cómo chingados no? Sí, te contesté, ¿y tú quién eres para decirme qué no hacer? Bueno, lo que te puso un alto fue Elivarella, ¿eh? Y Leslie también, porque sí estabas como... Pues son mis amigas. Oye, ¿y Cristina se chingaría a Sebas? O sea, Alba no. ¿Pero Cristina...? ¿O sea, pegadasos o a qué? No, a ver. ¡Cállate! Yo vi que en el antro te besuqueaste a Chuy, ¿cierto? Y a mí también. Yo andaba jalando parejo, bueno, Cristina. ¿Andabas jalando? Jalando parejo, parejo, parejo. Ah, jalando parejo. O sea... Es que Alba es intensa con las mujeres, dicen, y Cristina es con los hombres. Ah, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es cierto. Le sale el alter ego. No, pues muy divertida, la neta. Porque a mí me daba un beso y me decía, ching a tu madre. ¿Era Cristina? Ok, güey. Qué bonito, ¿no? Que te den un beso y te manden a la chingada. Eso está bien bonito. Es muy divertido. A mí te la Cristina me quedó muy bien. Bueno, pero vamos a empezar con el calorcito de hoy, que es, mi queridísimo Jerry Lavos del Pueblo. Por supuesto, que hay mucho chismazo en los comentarios de la gente de este episodio, de este martes. Los fans de Acapulco Short dicen, Abby, la nueva protegida del fandom. Agárrense porque no les está gustando para nada que le hagan el feo. El siguiente mensaje que publicaron Augusto dice, ojalá que Abigail y Jackie estén en una temporada juntas, porque recuerden que a Jackie en la temporada 8 también la querían correr de la casa y que regresó. Así que imagínense una bomba entre ellas dos juntas. Uy, creo que a Alba no le iba a gustar mucho. Continuamos con más chisme. Mauri Oficial dice, Rex, me cae muy bien, me hace reír, pues cómo no, con todas las puntadas que se avienta. Ahora, el siguiente comentario que dice, las amo, ya no se peleen a Abigail y Rex, que estaban a tope. Con eso arrancamos el episodio. Continuamos con más rebambaramba. Dicen por ahí, Dani Goiris dice, me encanta Andrea porque es muy directa, la mejor de esta temporada. Y también hay una disputa porque muchos dicen que por qué Eli Varela le estaba reclamando a Andrea, que quería con todos los de la casa, si Eli Varela ya se ha echado a la media casa. O sea, un debate ahí muy interesante. Entre el fandom de Acapulco Shore, muy intenso. Vámonos al siguiente. Mucha gente. Ah, miren, Sofi. La exintegrante de la nueva generación de Acapulco Shore dice, Chile, me cae muy bien, pues cómo no. Y Rocío, ¿qué creen que dijo? Para Chile, todas las que no lamen los huevos somos plantas. Porque ya le dijo planta a Abigail. Oigan, están con un ojo el gato y el otro en el chismazo todas las exintegrantes. Los traen todo, andan bien clavados. La temporada, genial. Ahora, yo te veía muy abogando por Abigail, porque digo, no sé, Abigail apenas hace unos días se aventó un mensaje que decía que hubo muchos comentarios que incluso no salieron en la temporada, que la ofendían y que la hacían quedar mal también a todos los chicos. Pero, ¿qué estaba pasando realmente? Mira, yo siento que, o sea, Abby iba navegando contracorriente de la mayoría de los de la casa y pues yo creo que eso es lo que no les gustó, honestamente. A mí la Abby me parece una chica súper linda, o sea, que solamente se fue a divertir y que de repente todo el mundo se la agarró en contra de ella. Pero, ¿por qué? Yo no entiendo ese lado, porque ella cuando entró, súper divertida, alivianada, como que fue el centro y después... No sé, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Saben quién nos puede decir todo? Porque estuvo en el chisme, Sebas, estaba en la camioneta y estaba enviboreando a Abigail de que no les gustaba la actitud o cómo. Ahí te va, es que Abby, yo no la conocía en su etapa de que de repente se ponía de malas de la nada o echábamos comentario al aire, ni siquiera era para ella, ni siquiera era para nadie, o luego hasta hablábamos de otra persona y ella se lo tomaba muy en contra, o sea, agarré, no, que la chingada... Y, güey, todos decíamos, güey, pero no estamos hablando de ti. Güey, pero tampoco, o sea, también no quieras hacer parecer a Abby como una loca, güey. No, creo que no, para nada. Sí, sí la estaban chingando de la noche a la mañana, obviamente la gente chingó. Pero también, ¿cómo jodíamos a Regina también? Bueno, las personas son diferentes. Obvio. Las personas no todas aguantan que las estén chingando. Yo lo único que decía es, güey, Chancey se lo tomaba demasiado personal en una casa que entre todos nos jodemos, que entre todos hay carrilla y que entre todos, güey, hablamos mierda a las espaldas de otros. A ver, tú decías desde el primer episodio que el ambiente estaba muy pesado entre los chicos, pero ¿por qué? O sea, hubo una competencia de qué o qué. Yo siento que había una lucha de egos. La neta. Sí, sí había. Pero a ver, ¿quiénes? Entre todos. Entonces, de repente, obviamente, explotaba uno, explotaban diez, ¿sabes? Pero el ego sí estaba por medio de todas las cosas. Pero a mí me hace hilar como que a lo mejor les molestaba también la actitud de Abigail porque realmente la vimos que ella sin pudor se quitaba la ropa, se besuqueaba con agua. De hecho, nosotros queríamos que saliera la Abby del primer día. Pues sí, y creo que salió. Salió muchas veces, pero... Y también cuando está ching chingue una persona, va a ser lo peor de ella, güey. La verdad es que sí le entiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo tuve la oportunidad de compartir con una persona durante mis vacaciones, muy al inicio, cuando éramos jóvenes, ahora ya es una señora. Pero ella, ella sí era... ¿Qué vas a hacer? Te vi agarrar a la... ¡Ay, una chancla! ¡La chancla, güey! ¿Quién le dio una chancla a la señora? ¡Es mi chancla! Esto, en las manos de una señora, es muy peligroso. ¡Venga! ¡Toma! ¡Odio que me digas, señora! ¡Odio, lo odio! Los chanclaos que andaban de chiquitos. Bueno, pero la flaca tiene un carácter muy similar. Ella no la buleábamos, pero ella se despertaba en putada en las mañanas. Sí, en las mañanas no me pueden hablar. O sea, yo llego y digo, buenos días, ya estoy bien, hola. Pero no me pueden hablar, ni despertar, ni nada, porque estoy de malas. Talia, tú viviste en la primera temporada, junto con Karime y Manelik y Joyce, que también los chicos les hacían mucho bullying. Sí, al principio nos hacían a todas bullying y obviamente ellas agarraban como cotorreo, yo no. Yo era así como, güey, si yo no te estoy molestando, ¿por qué chingados me molestas? Y entiendo a esa chica, obviamente se va a estar molestando si ella no está acostumbrada a estarse chingando con los amigos. Chance también es eso. O sea, yo entiendo mucho la posición de Abby y también como la de nuestra de hombres pendejos que, güey, nos llevamos cabronamente bien con todas y las molestamos y nos molestan y bla, bla. A lo mejor quisimos medio chiarle carrilla o algo y no se lo tomó bien y a partir de ahí empezó a tomar una... Una actitud más a la defensiva. Una actitud más a la defensiva. Yo creo que ustedes la apagaron. Más de achingada. Sí. Ustedes la apagaron de tanto terminar ahí. Yo creo que no creo que va por ahí. Pero tampoco creo que un grupo de personas como eso, lo decía Abby, te tengan que apagar porque tú eres luz, güey. Lo demostraste. Ahora... Te chingo, te chingo, te chingo. Mándanos a la pregunta. Pero si me apagas esto, por favor. Es que a ver, Chile, Chile y te consta, Chile, entre peor te emputes, más te va a joder. No se tiene por qué aguantar eso. Abby no tenía por qué aguantar eso. Díselo a Chile. Pero ¿sabes qué? También han criticado mucho. Y tú también, tú también fuiste parte. Güey, yo agarré... Güey, yo lo tenía un pedo con Abby. Acepta también tu culpa. ¡Claro! Pero yo hablé con Abby y se lo dije. Te lo estoy diciendo en la cara, güey. Me está aputando tal y tal y tal cosa tuya. Entonces no me digas tú también díselo. No, no, no. Yo le decía a Abby, güey, me aputa tal, me aputa tal, me aputa tal. Porque, güey, no, no viene al caso. Y lo platiqué varias veces con ella y le dije, güey, mándalos a la verga. Ya, sé tú. Estábamos en el mantro y me seguía reclamando por Rex y la pelea de Rex. Mira, yo te entiendo eso, güey, pero lo que me parece un poco incongruente es si hablas con esa persona y le dices, güey, mándalos a la verga. Pero después tú eres parte de esas personas que están chingue, chingue, chingue. Mándame la verga. Y no era más fácil para ustedes simplemente dejarla de chingar. Ey, y ya. Touché. Y ya, güey, o sea, y ya. Yo creo que la flaca tiene razón en ese punto. La realidad es que nosotros no lo vivimos, por eso les preguntamos, ustedes los tenemos aquí. Pero no solo tenemos ese chismecito por aquí, ese tema de conversación, tenemos más cosas como este espiachón. ¡Ah, la mierda! ¿Qué significa? Los picos significa que la gente te ha trabajado y traes mala vibra. Y esta mujer anda picuda, güey. Sí. Ahora... Está trabajada. Sí. Está trabajada. Está trabajada. No, al chile sí. No, ya. Al chile sí. Fuera de broma sí. Fuera de broma sí. Y ahora la vamos a lanzar a la verga poniéndole sal. A la verga. A la verga. ¿Y no se puede ver quién me trabajó? No, güey. Y es un pico, son varios, o sea, no es uno. Sí, son un chingo de envidias. Son, me siento rara. Chingo de envidias. Te envidiaban. Me pelan la... Verga. Yo la verdad es que soy muy escéptico, pero son temas de energías y así. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué pedo? Es que yo siento que estamos propensos a que nos pasen cosas gachas. Claro. Aquí la pregunta es, ¿quién crees que te está haciendo brujería? Tengo algunas personas en mente, fíjate. ¿En serio? ¿Tú sientes que te están haciendo brujería? No, en algún momento de mi vida sí. ¿Sabes qué? Porque yo estaba muy triste. Yo siempre, siempre vengo listo y creo que es el momento que pasé al súper, mi esposa me lo encargó, pero dije, ¿sabes qué? Los voy a necesitar. Yo los necesito más. Vamos a hacer una pequeña. Una limpia. Uy, uy, uy. Ya, porque ahorita no traigo tanto pegue. Ay, Dios. Oye, escupirán. Tiene que hacer un baile, Fernando, un baile. Ese es lo que estoy. Ándele. ¿Escupirán? ¿De quién le hace la brujería o no? Yo creo que Cristina necesita más de esta brujería. Y el zarcismo. ¡Listo! Hoy está un estudio. Estás limpia. Y la verdad es que yo lo he visto en cada ocasión, lo vivo y lo veo. En serio, eso de la brujería está muy, muy vigente entre los Shore. Ustedes lo pueden ver en Paramount Plus. En serio. Pónganse a ver todas las temporadas de Acapulco Shore y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Póngale, Paramount Plus, aviéntense las temporadas. Se van a cagar de la risa y se van a dar cuenta que esto de la brujería es tema serio en Acapulco Shore. Me siento más ligera. Bueno, ya le hicimos su buena limpia. Si quieres seguirte limpiando, ahí tienes que hacer. Ustedes no se vayan porque seguimos con más aquí en Acapulco Shore. Se va a poner todavía mejor este estado. Que se vaya, Cristina. Límpiese bien. Mis amores, si no se quieren perder lo que sigue, pues solamente no se vayan. Lo que viene se va a poner más sabroso que Abelito en tanga. Ya llegó Ricky y Rex para comprobar qué tan fuerte es la lealtad. Con esto y más continuamos en Acapulco Shore. Ya estamos de regreso aquí en Acapulco Shore, el noticiero más serio y su favorito. Claro que sí. Tenemos el día de hoy más invitados. Se va a poner candente esto como siempre se puede. Me encanta. Vamos a empezar por un invitadazo que hace tiempo no veo y me encanta tenerlo aquí. Y es un bombón de ser humano. Yo lo quiero muchísimo. Mi queridísimo Ricky, por favor. ¡Pasa el hermoso! ¡Ya llegó su dueña, perra! ¡Abre! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Bienvenido, mi Ricky! Gracias por invitarme y a su zorro que no venía, güey. ¡Tienes el calzón del santo! ¡Éale! Tú eres de mis favoritos. ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido, papi! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Un besito, un besito a ti. ¡Trae el calzón del santo! ¡Tienes el calzón del santo! Yo me vine, pero para fácil acceso. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay, el santo! El santo es el calzón terminó ahí. ¡Ahorita hablamos de eso! ¿Qué? No, ahorita espérense tantito, porque tenemos otro invitado. No podemos empezar la plática sin que nos acompañe mi queridísima Rex. Por favor, tráiganme un trapeador por si decide marcar el foro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! ¡Pipino! ¡Vemos! ¡Aquino! ¡Vemos! ¡Qué gusto verte, corazón! ¡Qué gusto saludarte! ¡Ay! ¡Qué guapa, Rex! Fíjate que pedía producción una bacinica. Nada más por cualquier cosa. ¡Gracias! ¡Estamos prevenidos! Es que bacinica es para los que no saben en dónde hacer pipi. Yo bien que supe que hasta la atiné a la botella. ¡Uy! Oye, qué puntería, ¿eh? O sea... ¡Qué puntería! O sea, güey, sí. Sí se olía por todo el vestidor, se olía. Esas travesuras me recordaron... No, pero hasta después... Hasta después. Esas travesuras me recordaron mucho las cosas que ustedes hacían en la temporada, ¿no? Sí, recuerdo que Manny y Karime le orinaron la maleta también a Brenda. No creo que se la orinaron. Sí. Pero ellas sí se sentaron así. Pues vi una botella así. Güey, pero tampoco. A mí la neta... Y me voy al baño. A mí la neta cuando me lo dijiste se me hizo una asquerosidad, perdóname que te lo diga. O sea, güey, eso no se hace... Pues tú me lo aplaudiste cuando yo te lo dije. Sí, me lo dijiste porque las dos eran mis amigas en ese momento. Pero en ese momento obviamente se me hace una asquerosidad, güey. Pudiste haber hecho muchas más cosas. O sea, pudiste haberlo hablado de frente. ¿Cómo que? Puedes haber hecho popó. ¡Piensa diferente! ¡Piensa diferente! ¡Piensa diferente! ¡Piensa diferente! Para mí también es algo muy culero, pero ¿por qué no le dijiste en ese momento eso? Es que en ese momento ya estaba... Como lo dije en las episodios... Es que en ese momento estaba de pinche chamaca o chamaque mitotere. Pinche chamaca mitotere a tú, bebé, que no tuviste nada más que hacer y hacerle pipí. O sea, güey, neta, no pudiste encontrar otra manera para encontrar el foco. O sea, güey, mínimo yo fluyo y no estoy haciendo pipí. ¡Yo fluí! Lo que fluyó fue tu pipí, bebé. A mí me dijo en el Akashok y en las vacaciones, el que se lleva se aguanta. Entonces, el que se lleva se aguanta. Yo me llevé, me aguanté... ¿Tú qué opinas de eso, flaca? Y ella se tuvo que aguantar. Pues sí, si te llevas, te aguantas. Yo también creo que antes de irme en una temporada también nimpié con el cepillo de dientes de man en la taza al baño. ¡Qué asco! El que se lleva se aguanta, claro, pero si la morra les está diciendo desde el principio no quiero tener problemas y ustedes la seguían chingue y chingue. Sí, la seguían chingue y chingue. Pero es que ella nunca dijo que no quería problemas, porque justamente nosotras fuimos a platicar y como ella dijo en un comentario, ella se dejó fluir con lo de mis papás, que sinceramente ya fue un tema que move on, ya pasó. Pues que es lo mismo, es lo mismo. Güey, yo me hice pipí en tu maleta, sí, a huevo, me pasé de verga, genuinamente me pasé de verga. O sea, en resumen, si no te puedo madrear, te voy a orinar. Así te dicen muchos de los... Pero si no te puedo madrear, te voy. Me separaron, me meo. Y ahorita brindándole a todo esto. Y tenemos más temas, como este de Spia Shore. Sí, de tu parte hubo un comentario así de que, ouch, que fue lo del tema de la familia, eso, eso, creo que le dolió. Es que si se lleva se aguanta, güey. O sea, ¿qué espera, güey? O sea, ¿qué espera? La neta, güey. O sea, espera, leen seguir comentarios, güey, que todo el tiempo la gente esté peleando por ella. Porque, real, güey, el pedo del principio, güey, fue, del primer día, güey, fue por ella, güey, porque estaba la arruendera. Pero al final, ni siquiera ella se peleó, güey. Terminaron peleándose otras personas, güey. Ayer, ¿cuándo fue, güey? Mi memoria valió verga, güey. Ayer. Ayer, güey, lo mismo. El pedo fue de ella, que dijo algo que no tenía que decir. O sea, güey, no mames. Ok, ok, ok. Sí, ahí estamos viendo a mi albita de chismosa o mediadora, no sé cómo la llamaron. Pero fíjate que hablando del pleito de Rex y Abigail, hubo muchos comentarios del episodio pasado de Acapulco Show cuando estuvieron en careo, Rex. Mucha gente pensó que era falso este careo. No, miren, si hubiera sido falso y si yo lo hubiera planteado con ella, genuinamente nos hubiéramos agarrado a madrazos, hubiéramos hecho un pinche show que yo sé que la gente podría querer ver. Pero sinceramente yo fui quien yo era, yo dije lo que yo tenía que decir y ella dijo lo que ella tenía que decir y punto. También siento que si ella estaba siendo linda contigo, con todos, o sea, hasta que se pelearon fue cuando empezó a hacer a ver pedo. Tú como quieras, ellas con actitudes de medio perrita, medio déspota con ella, tú y Andrea de igual pintaban su línea con ella, güey, y no le hablaban y yo estaba ahí de testigo para ver cómo simplemente, como en la camioneta, que las quería ayudar, güey, que Andrea simplemente fue de que, a ver, tú cállate, tú cállate, güey, y eso no se hace, güey, solo quería ayudar a todas. A ver, en la camioneta no metas tema, porque yo no estaba, yo estaba muerta. ¿Y yo le dije algo? No le dije nada, porque estaba muerta y yo solo quería vomitar. Ahí sí, no me metan. Pero yo te digo, yo tenía buenas intenciones con todo. Güey, ese día yo nada más quería salir a vomitar. Yo ni le tiré pedo ni a Abigail, ni a Andrea, ni a nadie. Yo quería vomitar y yo no llegué como perra, yo llegué como soy y punto. Y como perra no fue porque yo no me considero una persona perra. Yo la neta es que genuinamente con todas me hubiera llevado pésimo y no lo hice. No me llevé mal. Estamos viendo, me gusta mucho la palabra genuinamente, ¿verdad? Es que, genuinamente, genuinamente. Estamos viendo dos casos muy chistosos que me gustaría poner sobre la mesa rápidamente. Tanto a Abigail, que no está siendo querida por la casa, como a mí me llama mucho la atención que tú te autonombraste el más odiado de todas las temporadas de Capulco. Ay, eso lo dije de roma. Obviamente sé que no soy el más odiado porque ha habido mucha gente antes de mí. ¿Cómo te pueden odiar, bebé? ¿Cómo me pueden odiar? Veanme. Bebé de luz, veanme esa belleza. Yo soy un bebé de luz. Yo le mando amor a todo. Es un bebé precioso y tiene una belleza, pero es chismoso. Decían que el que se lleva... No, a ver, ¿me dices chismoso? No, güey. Todos sabemos que el más chismoso de la casa es el pinche chile que anda diciendo cosas con todos. También, ese es chismoso. Y ese güey me anda diciendo a mí que yo soy el más chismoso, la verdad. No mames. Y también tú. A ver, no me quiten mi chamba, por favor. Oye, hablando de chisme, yo escuché que le dijiste algo a Thalía porque Thalía había hecho un comentario acerca de tu participación. Pues, o sea, genuinamente yo respeto todas las opiniones. O sea, me vale tres hectáreas de verga lo que opinas tú, lo que opinas tú, lo que opinas tú, lo que opinas tú, lo que opinas tú. Pero, güey, o sea, se me hace mala onda que quieras derribar a alguien cuando ni siquiera lo conoces. Güey, pudiste haber escogido otra respuesta completamente diferente, güey. O sea, pudiste haber dicho otra cosa. Digo, me vale verga al final del día. Yo sé lo que hice, yo sé lo que pasó, yo sé lo que no ha pasado y yo sé lo que va a pasar. Así que yo solamente fui a divertirme, yo fui a pasármela bien. Yo no fui a crear relaciones falsas ni pelearme falsamente ni nada de eso, yo fui a ser quien soy yo. Yo creo que nadie lo hizo. Pero, ¿por qué dices que te quería derribar? Pues no digo que me querías derribar a mí, no digo que me querías derribar a mí. Pero lo que digo es mentir. Porque el primer comentario ni siquiera fue malo. No, no digo que sea malo. Estoy hablando. El comentario ni siquiera fue malo, fue como de ¿quién sobra ahí? ¿Tú? Porque dije, creo que puede dar más. Por cómo es él, por cómo lo veo de alegre, creo que puede dar más y no estabas haciendo casi nada. Ni siquiera fue para atacarte, ni siquiera fue para derribarte, porque cuando yo quiero derribar a alguien digo cosas peores. Tú sabes cómo funciona esto. Entonces fue como un comentario hacia el aire, ¿quién pienso yo que sobraba tú? Y eso yo lo respeto, me parece perfectamente bien. Y eso es lo que digo, pudiste haber dicho nombres que evidentemente... No te agarres tan en tu contra ese comentario, porque ni siquiera fue malo. Él conoce, ¿sabe? Cuando yo quiero decir algo malo, lo digo muy culeramente. Yo no lo noté malo. Yo no lo noté malo. Simplemente dije ¿qué sobra? ¿Por qué? Porque te he visto en temporadas, te conozco en persona y dije, ese güey puede dar más. O sea, yo sé que él puede dar más. No sabes lo que ha pasado, lo que no ha pasado y lo que va a pasar es lo que digo. Exacto. Tú sabes que esos comentarios implican más hate y más comentarios y digo, güey, o sea, está bien que digas tu opinión y lo que seas, pero... Mira, mientras... Algo que tengo es que no me puedo quedar callada en lo que yo pienso. Y si eso pensaba, lo dije. Si te hirió o lastimó tus sentimientos, perdón, pero estás diciendo que te vale verga. Entonces, si te vale verga, no te lo tendrías que tomar con el tránsito. ¿Quieres ver cuando sí es culera la flaca? No, porque no me importa. Vamos a su sección. Ahí es donde sí saca el veneno. A ver, espera, porque... Échale. La chancla. Dice Gabulik, le hice un amarre de TikTok a mi ex, ahora no para de buscarme, tiene novia, porfa, ayúdame. En primera... Ay, güey. ¿Qué tan pendejo debes de ser para hacerle brujería a alguien y hacerle un amarre? O sea, por Dios. No puedes hacer eso. Y bueno, si ya hiciste tu chingadera, ahora aguántate, porque dicen por ahí que la brujería se regresa tres veces. Así que, aguas. Uy. Retweet. Retweet. Y dicho, por una señora. Por una señora, por una chancla. Por una brujería. Dame mi chancla. Dame la, dame la. No te la voy a pasar. Dame la. Pero ya no me pegues. Dice Diego Gogordón. ¿Qué hago? Una chava me escribe solo las madrugadas después de sus pedas. Uy. Pues déjame decirte la verdad. En sus pedas no te necesita, pero en la cruda, claro que sí. Todos en la cruda tenemos ganas de estar con alguien. Solamente te voy a usar para curar la cruda. A lo mejor ella en la cruda quiere la cruda. La cruda quiere la cruda. Ah, la cruda quiere la cruda. A ver, vamos a la que sigue. Dice María Morales Galindo. ¿Qué hubieras hecho tú si temeaban tus cosas? Creo que todo el mundo sabe. Qué buena pregunta. Gracias a Dios tengo una chancla, pero todo el mundo sabe. Ay, no, espérate. ¡Es eso! Todo el mundo sabe que pues yo cuido mucho mis cosas y con mis cosas nadie se mete, entonces yo creo que si alguien me hubiera orinado mis cosas, primero hubiera atentado con las tuyas y después atentado contra ti. ¿Qué le hubieras hecho? ¿Qué le hubieras hecho a las cosas de Rex si te meabas dicho? Sí, cuéntame. Yo creo que aventarlas a la alberca. ¿Al vecino? Sí, tampoco las orinaría porque la neta no soy tan asquerosa, pero yo creo que las aventaría a la alberca o se las rompo. Oh, sí, ya más, ok, ok. Porque la pipi se lava. ¿La madre o la ropa? Las dos cosas, la ropa y a ella. Y la Rex así. Y yo, ¡qué bueno que no se salía! Solo es con chanclas, solo es con chanclas. Vamos a la que sigue. Tú le hubieras dicho a Abby lo que hizo Rex, hubieras guardado el secreto. ¿Pero quién lo dice? Mariana Morales Galindo, es la misma chica. Ok, ok. Yo creo que... A mí no me gusta ser chismosa, pero si le hubiera dicho bajita la mano, güey, si ella se hubiera dado cuenta que olía feo y todo, le hubiera dicho pues sí, fue ella y pues ya. La neta... Nunca se dio cuenta, por eso yo dije que güey, ¿cuándo se va a dar cuenta? Es que yo le iba a decir... Se vistió, me ha dado... ¡Guau! ¡Hada! Me salió muy bien. Es que yo lo hice para que estuviera más cerca de mí. O sea, está claro. Le quería hacer brujería. La quería cerca de mí. Por ahí dicen que la brujería si se toman la pipi de alguien es... Yo lo sé, también soy bruja. ¡Mírala! Una bruja aquí, güey. Es parte del cast, ya saben, tienen que ser pedotes desmadrosos y brujas. Y brujas. Dice John D.J.D. Si tuvieras una relación tóxica-pasiva, ¿qué harías? ¿La terminarías o ayudarías a tu pareja a confiar? Yo que tengo pedos de... Estudié toxicología con mis exnovios. La verdad, lo dejaría. Ningún güey cambia o ninguna vieja cambia. No puedes ayudar a una persona que no se quiere ayudar. ¡Guau! Es que el chingador... ¿Tú estás diciendo eso? Claro que sí. ¿Tú estás diciendo eso? Güey, tú me ayudaste. Ya sé, pero después de tantas veces que se lo dije yo, por fin te escucho. Por fin, entiendo. Parece ser que tenía que llegar a la etapa de señora para entender esas cosas. Ustedes no se vayan porque seguimos con más de aquí en Acapulco. ¡Venga! Ya no te voy a regresar Puro chisme del bueno en este programa y ahora a hidratarse porque se viene un challenge muy fresco. ¿A qué sabrán los meados de los Shores? Quédate y descúbrelo solamente aquí en Acapulco Shock. ¡Bienvenidos a Acapulco Shock! Oigan, ahora sí, como pueden ver están aquí todos los invitados. ¡No me besa, güey! ¡Te pique el ojo! ¡No a cualquiera! Sí besa a cualquiera pero no se la meto a cualquiera. ¿Y cómo estuvo en la temporada pasada que se la dejaste ir a alguien y te lo gratinaron? ¡Ah, sí! ¡Qué asco! ¡Eso pasa! ¡Es natural! ¡Eso para que veas si es asquerosidad! ¡Eso para que veas! ¿Y sabes qué lo volvería a hacer? Pero le metes una botella aunque sea le metes una de esas y le enjuagas, ¿no? Pero a veces no, a veces no da tiempo y es, ¡órale! ¡Ahorita! ¡Ahora no lo traiga! ¡Como lo traiga! A ver, ¿qué dice? Vaya, vaya, hay que tener limpieza, ¿no? Hay que tener limpieza. Pero si es de un segundo para otro, pues, sorry, yo me quito. ¿Yo no? No, yo no podría, la verdad. Yo estoy ahí, yo ya me quiero venir, dices. ¡Exacto! Yo disfruto. ¡No, no! Tienes los ojos y siento que es lubricante. ¡Cosa que la mano se mueve molas de bien! ¡Qué asco eso! Exacto. Voy a decir como que no escuché eso. ¡Por favor! ¡Guau, estos jóvenes de hoy en día, eh! ¡Qué semilludo! ¿Qué opinas tú, fraca? ¿Qué opinas de estos jóvenes hoy en día? Disfruta la fruta y relaja la raja, eso es lo que yo digo. ¡Él! ¡Claramente! ¡Claramente esa persona relajó la raja tanto que se le salió el kit de Hezzy! ¡Se dejó irse! ¡Fue bien relajada! Por supuesto. ¡Fue bien relajada! Traía bien relajada la raja. Oye, me encanta, me encanta que sentaste a Rex y a Sebas muy de ladito porque a todos nosotros nos deben un debate porque yo, ¿de qué? yo vi a ti, Sebas, hablando mal de Rex en un espía short. ¡Me cagas! No sé si ese tema ya lo platicaron. Oye, Chile, cálmate. Me cae muy mal. No mames, es que güey, sienten que neta, nada más hablas algo malo de alguien y ya lo quieres muerto fuera de la casa y no güey. ¡No güey! Y así nos hemos llevado por 15 años. Y por 15 años yo lo mierda de él y él es lo mierda de mí. Es como Ricky cuando se embarró de caca cuando cogió. Es lo mismo, ya estás ahí, ya estás haciendo mierda. Aguántate. Pero a ver, pasó algo entre ustedes porque la vez pasada en Acapulco Shock nos dijiste como que nos dejaste en incertidumbre de que podría haber pasado algo entre ustedes dos. No, no, no. Hace como 5 o 6 años sí estábamos en la peda, sí cogimos y ¿qué tiene de malo? Son los cuates. ¿Te gustó? Pero es el chisme que se tenía que decir desde antes. No pasó nada. Y nunca nos gustamos y nunca quisimos uno con el otro y punto güey. Quieren quedar un pedo demasiado grande cuando no es... ¡Una pregunta! Fer, Italia, cogieron una vez más o menos. ¿Se querían para novios? No. Ahí está, güey. Entonces, Rex, tú puedes estar de interventora de que si la tiene chiquita o no. A ver, yo... ¡Confirma! ¡No, respeto! ¡Confirma! Yo no voy a decir nada. ¡No, no, no! ¡No voy a hablar de miseria! ¡El pedo y el chiquito no van a estar hablando! ¡Cena, saque! ¡Cena, saque! ¡No es cierto, güey! ¡No es broma, no! Aparte, no tenemos cámaras con tanto zoom. Entonces, es que quiero aprovechar que estoy aquí al ladito de mi querida Alba porque la han visto muy defensora, muy entrona, muy luchona y muy todo. Pero el fandom también le estuvo reclamando mucho a Alba en el capítulo de este martes de que... ¡A chingada! ¿Por qué te fuiste de la mesa cuando estaban echándole todos a Abigail? Y tú, en lugar de defenderla, pararte, decir... ¡Alto! Cuando tú ya pasaste por eso, te largaste y Ricky se fue también. ¡Qué apoyo, eh! ¡Qué barro! Yo ahora tenía que apoyar a Alba. Si te hubieras quedado. Pero también tú te fuiste. No, a ver, en ese momento era Alba, no era Cristina. ¡Ah, ok! ¿Y Alba no defiende o qué? Alba defiende, sí. Pero en ese momento yo ya venía de pelearme con el pinche Abel por la Rex y su pinche madre de la verga y al final... Ya no querías más pelear. Uno dice y se desgasta, güey. Se desgasta porque uno no va a cambiar la mente de Alba. Por lo mejor ya no querías más pelea que la tuya. No era mi pelea, justo. ¿Y Abby tiene los ovarios para defenderse solita? Sí. Claro que sí. Que me emputó y me paré de ahí porque dije, si no me voy, voy a empezar a despotricar y voy a ser más este pedo mío que de Abby. Estuvo mejor. Y entonces, mi apoyo está para Abby y yo se lo he dicho siempre en la cara y se lo he dicho a ustedes también. Por vos. Yo estoy para Abby, no me gustó lo que pasó, me paré porque me emputé y emputada yo luego desconozco. Sí, la neta, yo también me sentí incómodo, güey. Yo me sentí incómodo también. Y sobre todo a los hombres. Cuando se fue, yo dije, pues la voy a acompañar, la voy a acompañar. Puro cabrón contra ella, güey. O sea, pues mi rey le dijo nada, güey. No, también estaba la mía, qué pachado. Andrea sí, pues, pero... O sea, era como, güey, otra vez me voy a pelear, la neta, yo lo sentí. Más bien no querías una pelea que no era tuya. No quería protagonizar su pelea. Ajá, justo. Muy bien pensado. Sí, muy bien. Yo siento que estuvo muy bien porque si no se hubiera creado un pedo, que no lo hubiéramos terminado. O hubiera terminado peor o mal. Y la Abby lo hizo muy bien. Que seguiría ahorita, ¿no? Que seguiría ahorita. Y la Abby lo rompió. Y soportan las que tengan que soportar. Bueno, no te lo rompió. Bueno, ¿y qué decías, Fer? A ver, a ver. A ver, a ver. Ay, lo que quieres es que vamos a ver este video tan bonito. Lleno de enseñanza. Pues bueno, soy un poco impulsiva. Voy a dejar un regalito mío. Y a ver, le vamos a echar un poco de ADN a ver si se le quita lo indiferente a la vieja. Abigail, esto va con todo mi cariño. Pero la otra va peor. Me voy a seguir chupando. Esta es la quinta vez. No. O sexta que veo esa escena. A mí me da mucha gracia, sí que es corollías, pero a mí me da muchísima gracia que realmente pienses en defenderte. No te voy a madrear, pues te voy a mear. Te voy a orinar. Güey, te voy a decir algo. Te separan, no te dejan pelear, porque los güeyes, ahí la neta, yo sinceramente diría, güey, no se metan. No se metan. Así como no se meten en palabras, no se metan en los golpes. Nos se metieron, nos separaron. Ella empezó a llorar, cosa que dijo que no iba a ser. Pues la meo, la meo. Y yo, pues la meo. Oye, la mea y se traga sus babas también, porque en un SPF Show vimos una dinámica que hiciste tú, Ricky, donde Abigail, tú y él se van pasando un trato. Como repito y como dije en los Greens, si me tengo que tragar las cosas de otras personas para que me dejen en paz, no, pues ella se puso tus meados, güey. Exacto, estamos a la par. ¿Qué prefieren? ¿Una miada de Rex o un pedo de Chile? ¡Oh! ¡No, dale, Rex! ¡El pedo de Chile! Mira, mi miada fue insolvada a sus estómagos y el pedo de Chile los hizo vomitar. ¡Esto es lo que se ve, güey! Esa vomitar. ¿No es posible que una persona huela tan malo? Claro que sí, nada más ve cómo se ve el cabrón y ya con eso te puedes dar cuenta a qué le van a lear el pedo. No, güey, dice el pedo, güey. Y en su etapa más sano, ¿eh? Llegó un momento que estaba esperando que me esmeré, me esmeré. Yo hice esto, no lo critiquen, yo lo hice. ¿Qué es eso? Me ayudó a mi hijo a recortar y todo. Es para el próximo challenge que es para mi queridísima Rex. ¿Qué? Así que, por favor, acompáñame de este lado. ¡Ay, no! ¡Esto! Vas a probar algunos fluidos. ¡Estoy nerviosa! Vas a probar algunos fluidos. No puedes ver tú. Ahí está. Que me hicieron el favor algunos compañeros de llenar estos frasquitos. Y vamos a ver... El más verga es el mío. Vamos a ver qué tan chingona eres para adivinar qué compañerito llenó ese frasquito. No te voy a decir de qué es, pero qué compañerito llenó ese frasquito. Vamos a empezar. Primero voy a chupar porque, güey, ayuda. Espérate, soy casado. ¡Ah! ¡Agua! ¡Agua! Espérate, el tequila. ¿Cuál agua? Este es tequila. Es tequila. Yo te voy a decir tequila. No, si es tequila. No, si es tequila. ¡Claro que no! ¡Ya tomó! Sabe a fresa. Yo siempre hago tomar a la gente. Si es tequila. Les voy a pedir un poquito más, ¿no? A ver, ahora sí, empiésale. Yo quiero ver. A ver, ¿de dónde? ¿De derecha, izquierda o de izquierda a derecha? Mira, vamos a empezar de este lado. Ah, tengo miedo. De la derecha. Tienes miedo, doctor. No diga nada, no diga nada. A ver. Tengo miedo, tengo miedo. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. A ver. Ay, no. Es que siento que está como muy puro. A ver. ¿Quién pudo haber llenado ese frasquito? Esto está transparente con un toque de lavanda. Ok. Un poquito de... Como aroma frutal. Como un poco picoso también. Ok, picocito. Yo siento que esto es de chile, güey. No, no, es bruja, es bruja. ¡Guau! Sí, porque es tan limpio. Recuerden que es bruja. Tantas veces lo conoces. Es bruja, es bruja. Sí. A ver. A ver. ¿Cuál sigue? Muy buena. Ahí atinaste. A ver. A ver, el que sigue. El que sigue. Uy, uy, uy. Ay. Sabe a frustración, a odio, a enojo. Está como desabrido. ¡Oh! Está como desabrido. Ok, ok. Pero, no sé, también le falta un poco de condimento. Como que, sí, no, no. Insípido. ¿Será de avi? Ah. ¿Qué? ¿Quién es? ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué pedo? Le están diciendo. ¿Qué pedo? Le están diciendo. Es bruja. Es bruja. Es que sí, es bruja, es bruja. Vamos a ver. Dos de cuatro, güey. Tápame los ojos. A ver, échate otro. El siguiente, el siguiente. Ay, no quiero. ¿Cómo vas a bruja? Está, cabrón, vas dos de dos. Dos de dos. Ah, mira. Este tiene un toque de frambuesa, con fresa, algo frutal. Ay, qué rico. Puede ser cualquiera, ¿eh? Como el paraíso. ¡Véale! Ojo, no es ágil que esté aquí, ¿eh? ¿Será de Alba? ¡No! ¡Es la primera vez que falla! ¡No! ¡Mi estambuja, mi estambuja! A ver, dale otro sip, a ver si tienes otra oportunidad. ¿No es de Alba? ¿No es de Alba? Ya se atragantó, ya tiene la respuesta. Es que ya sé que no es de Alba, entonces ya no es frutal. Ya te atragantaste. El favoritismo ahí. A ver, a ver, ¿qué sabor tiene? Como que está, no sé. Tiene un sabor queer, ¿no? Un poco... No se vale spoilear. ¡Ah, con razón! Aquí, aquí era algo... Mezcla de sabores. Algo de una familia LGBT, entonces, ¿será de Ricky? ¡Eh! Por eso te supo frambuesa. Claro, porque los LGBT son una cosa... Porque trae trocitos de... ¡Te amo! No, ¿verdad? ¡No! ¡No, vemillas! ¡Guácala, en serio! No, mira, sí se la lavó Ricky antes de hacer pipí aquí, yo creo. Sí, yo la lavo, güey. Yo la quería sorprender con que era pipí, pero ya sabía que era pipí. Es que, güey, si yo soy experta en ese tema... Nos queda clarísimo. A ver... El Golden Shower es algo que se tiene que sentir... Es un deporte. Es un deporte. Es un deporte. ¡Gósalo! A ver... Vamos, al último. A ver, llevas dos... El otro sí la fallaste, la verdad que... Ya tuve que soplar ahí la respuesta. ¡Ay, no! Esta madre me escupió todo. ¿Quién es? No sé, pero huele a tequila esa madre, ¿eh? Huele a tequila. Huele a ir al doctor. Sí, huele a... Sí, tienes que ir al doctor. Enseguida el que haya llenado ese vasito, ¿eh? Esa sí no se la lavó. Esa es de Sebastián. ¡Guau! ¡Ni la dijo, güey! ¡Ni la dijo! ¡Ni la dijo! Pero ni siquiera dijo tiene un toque brutal, el puerto. ¡Esto sabe! ¡Esto sabe! Alcohol puro, mamón. Esto ya no tiene... Yo sé que tomo sin chaser, pero esta madre ya se pasó de verga. Honestamente, este ha sido el challenge más asqueroso que hemos vivido aquí en Acápolis. ¡Pero guau! ¡Paprecerado por la vida ahí! Tiene buenas papilas gustativas, 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 no sé cómo chingados te digan. Pero ustedes no se vayan porque seguimos con más en Acapulco Shock, es lo que se termina todos sus shotsitos, mi queridísima, Rex. ¡Te falta! ¡Te falta todavía! Los Greens & Shock están a la vuelta de la esquina y Ricky lo sabe. Y veremos si es bueno para contestar bajo presión, así como es bueno para guardar secretos. Además, no se pierdan el avance exclusivo de Acapulco Shores, solo aquí en Acapulco Shock. Y ahora sí su bloque preferido, porque el mío lo es y son los Greens & Shock. El día de hoy tenemos a mi príncipe adorado, que le vamos a preguntar con todo. Y tienes que responder, papá, porque estar en esa silla es una gran responsabilidad, mi querido Ricky. ¿Estás listo para los Greens & Shock? ¡Échenle! ¡Eso, papá! Estamos ready. ¿Quién va a ser la primera que va a preguntar? Ahí está, mi querida Rex. Échate la pregunta incómoda. Cuéntame. Mi pregunta es, ¿qué se siente que las únicas veces que figuras normalmente es por pleitos de otras personas? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! ¿Y a la yugular? No, pues la neta yo siento que figuro de muchas maneras. No tengo que hacer pipí en las manetas de nadie para tener foco. No, simplemente brillo por ser quien soy, por mi personalidad, por mis outfits. Yo no fui, les digo, a crear peleitas de Región 4. Yo vine aquí a pasarla bien y pues a divertirme, a conocer a la gente y lastimosamente te conocí a ti. ¡Eso! ¡Qué buena respuesta, chingada! Oja, te cae mal, Región. No, no me cae mal, pero qué. Me encanta esto, me encanta esto. Muy buena pregunta, muy buena respuesta. ¿Quién te hizo las preguntas? ¡No, no! ¡Ella me dio miedo a preguntarme! ¡Échenle, échenle, que soy más pasivo, sí, pa' todo! Yo creo que va de la mano. ¿Team Abby o Team Regina? Abby, mil veces. Las dos me caen bien, pero Abby, obviamente. O sea, te caga, Región. No, no me caga, pero siento que Abby tiene un corazón mucho más lindo, más puro y es más honesta, la siento. Siento que Rex es un poquito más hipócrita. ¡Tómala, corazón sucio! ¡Soy fuerte, sucia! ¡Es que no me baño! ¡Aparte de broma! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Hasta que a mí me llega el olor! Muy buena pregunta, papito. Flaca, te veo focada. Yo, 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 yo. ¿Qué opinas de toda la gente, de todos los haters que te critican? ¿Cómo te vistes? ¿Qué el pelo? Porque yo también soy muy criticada, porque soy muy barrio y la chingada. ¿Tú les darías gusto a tus haters cambiando tu forma de vestir o de cómo te arreglas? Pero jamás. O sea, yo soy quien soy. Me encanta que platiquen de mis looks, que si les gusta, que si no les gusta. De eso se trata. O sea, mi ropa es para que la pienses. Y si ya la piensas, lo hice bien, entonces. Así que jamás voy a cambiar mi estilo. Lo que le digo a los haters es que jamás van a ser yo. Y que, pues, ya quisieran verse como yo y estar aquí y lograr todo lo que yo he logrado. Y les mando un besote. Y en realidad espero que todo lo bonito les pase en la vida. Para que se les quite lo envidiosas. ¡Eso! ¡Y que chinguen a su madre! ¡Y que chinguen a su madre! ¡Qué chinguen a los haters! A mí me encanta cómo se dice y se huela. ¡Te amo! ¡Es la próxima! Cuando quiera. Como de Mad Max, ¿no? Esa cosa que traes aquí en la cara, ¿qué es? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Yo la vi, me gusta y me la puse. ¡Eso! ¡Ok, ok! ¿A mí me gusta cómo se llaman esas cosas o no? Es como un antifaz, ¿no? Ándale, un antifaz, muy a casa. Yo lo amo porque es muy él, güey. O sea, le vale a madre lo que piensen. Pero es que así tenemos que pensar todos. ¡Qué chinguen! ¡Qué chinguen a los haters! Sí me vale. ¿Y saben qué? Les mando un besito a todos los que me odian en el Rikki Triki. ¡Eso! En la bodega de frijoles. ¡Chinguen a su madre! ¡Qué bárbaro! En el siempre sucio. A ver, mi vaya, vaya, échate las filosas. Ahorita, como decía Rex, normalmente has estado envuelto en polémicas de otros integrantes. Sin embargo, este martes en Acapulco Shore te aventaste una declaración muy interesante que podría desatar. ¿Cuál? ¿Quién es el integrante actual de esta temporada que te caga hasta la madre? Tú dijiste que no soportabas a los chicos. Se lo comentaste a Alba. Yo sé que te caga Jackie. Sé que no la soportas. Pero debe de haber otro integrante que también no lo soportas. ¿Quién es? ¿Y por qué? Sebas, me caga. Sebas, me caga. No, es broma. No, yo a todos los soporto porque yo soporto y soporto mucho. Pero yo siento que conmigo bien. En estas vacaciones realmente no congenie, por más que yo intenté, porque créanme, yo no intenté con todas, todas y todas llevarme bien. Yo siento que con Abel, no. No me gustó, o sea, si tú, yo hago muy machito, muy hombre heterosexual, pero alzado, y a mí esas cosas pues no me gustan. Digo, me cae bien, llevo las cosas en paz, pero siento que por eso es que a veces sí pinto mi línea con él. ¿Tú te darías a Abel? Si no habla, si no habla, si no habla. No. Si fuera... Es un culo, güey. No, porque le dio nada. Está guapo. Si fuera mudo. Está guapo, güey, pero no es mi estilo, no es mi línea. Y sí, yo se lo he dicho ahí en la cara, estás guapo, tienes un cuerpo que cae en el hocico, pero no es mi línea, o sea, no me gusta tan así, tan lleno de chochos. ¡Ah! ¡Ah, huevo, a huevo! Están llenos de chocho, oye, pobrecito de mi abel. Y te prefiero un natural como el Sebas. ¡Ah! ¡Ah, huevo! Oye, mira, chiquita. Aunque la negra chiquita. Yo también te pregunta, yo tengo una preguntita. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues échenle, a ver. Vamos a partes. Eh, mi Ricky. No, Alba, adelante. Mi Ricky, a ti te dicen siempre que eres bien chismoso, pero yo siempre veo que tú informas a tus amigos sobre lo que está aconteciendo. Ahora sí es informar, güey. Está informando a otros amigos. Yo también aquí informo, ¿eh? Yo también aquí informo. ¿Tú cómo te sientes con eso? ¿Tú cómo te sientes con eso? ¿Crees que eres chismoso o que eres informativo? Soy súper informativo. A mí me encanta dar información, me encanta proveer información valiosa. Pero la neta es que yo no me considero chismoso, me podrán decir eso, pero pues la neta, como dije antes, en la casa hay muchísimas más personas chismosas que yo. Pero si me tachan de chismoso, pues lo soy, que me vale verga y voy a seguir diciendo más chismes si es necesario. Y yo solamente todo lo que digo es para proteger a mis amistades y si pues te tengo que llevar entre las patas, pues ni modo. Y sobre todo, información que cura. Información que cura. Información que cura. Pero échale, Rex. Yo, a ver, bebé. Anda filosa la reza. Anda filosa. Ya se enganchó. Una pregunta, bebé. ¿Es cierto, o desmiénteme, que te haces amigo u amiga de las personas que menos quieren en la casa porque son más fáciles de acercarse? No, en lo absoluto. Yo puedo ser amigo de todas, todas y todes. Lo que creo es que me hago amigo de las personas que yo creo que son reales, que no están buscando solo foco, que no creo que... Que Abby lo sea, así que por eso me junté con ella. Yo nunca dije nombres. No, pero yo lo estoy diciendo, así que yo digo, Abby, a mí se me hizo súper bien y yo me junto con quien yo quiera. Ahora, no me importa si haces más cámara, si sales más en pantalla, si no sales y eres mi amiga, pues yo voy a ser real y voy a estar contigo. Es como que yo no me fijo en quién se lleva más con quién. No, yo si me caes bien, yo voy a ser chido contigo. Si no, pues... Esos temas de si traes cámara y así, ¿saben que nosotros cuando estábamos en la primera temporada, ni nos enterábamos? No sabíamos cómo funcionaba ese pedo. Es que no había íntara. Gente, realmente nos valía madre, nos valía madre. Sí había, pero no sabíamos a lo que íbamos realmente. Luego ni nos estaban grabando y hacemos cara pendejadas y ni siquiera nos estaban grabando. O sea, yo terminé con Karim, me vi en peda, ya no estaban grabando y seguíamos diciendo pura mamada y empedándonos dos días seguidos. Y eso era todos los días. Sí, eso es lo que vamos. Nadie era poco, güey. Todos a todos. Ojalá nos hubiera tocado a nosotros, a las nuevas generaciones, tal vez no llegar con tantos prospectos, con tantas cosas, con de que eres copia o no copia. Porque justamente como ustedes llegaron como los nuevos, como las primeras generaciones, ustedes no tenían la presión social de que todo el mundo les decía copias, de que cuida que no digas lo mismo que dijo alguien más porque te van a decir copias. Simplemente eras tú. Literalmente no saber dónde vivas. Pero tú estabas haciendo. ¿Estamos en Miss Grins o no? ¿Hacemos en Miss Grins o no? Cierto, cierto, cierto. ¿Quién sigue? Miquelizo, vaya, vaya, vaya. Yo tengo una pregunta. Ya supimos que Abel Robles no es tu tipo de hombre, sin embargo, últimamente te hemos visto en redes sociales muy, pero muy cerquitita del mejor amigo de Karime Pinto, Javi Derma. ¿Qué está pasando? ¡Woo, Javi, whoo, woo! Javi Derma, te amo. A ver si me quedan muy bien. No, pues, o sea, genuinamente lo quiero mucho, me ha apoyado mucho, lo quiero mucho y... ¿Y lo quiero mucho? O sea, nos llevamos bien. Estamos saliendo, la verdad. La palabra de hoy. Pero pues todavía no es nada oficial. Hasta que yo no vea un anillo, yo no voy a hacer nada. ¡Están saliendo! ¡Están saliendo! O sea, te quieres casar con Karime Pinto. Oye, pero pregúntame, ¿a qué anillo te refieres? ¿Tú ya le diste el anillo? ¿A qué anillo? Lo he pedido, pero tampoco lo tengo que pedir, que él me lo ve. ¿Anillo de carne o anillo de carne? El otro anillo ya lo tuve desde hace mucho. ¡Sí! Javi Derma, te amo, te mando un besote y gracias por todo. Mándale el beso en el anillo. En el riquis, riquis. ¡Eso! Dios mío, ¿alguien más tiene una pregunta para mi querísimo Ricky? Porque si no, les tengo una sorpresa. A Ricky y a todo el mundo. Échala. ¿Y Andrea? ¿Andrea? ¿Dónde está Andrea? A ver, qué bueno que lo mencionas, Andrea, ustedes ahí en casita pueden echarnos la mano en producción porque no hemos logrado que Andrea venga porque se le presentan cosas o por X o Y. Ustedes escríbanle, utilicen el hashtag MTV Acapulco Shock y díganle, Andrea, ve a Acapulco Shock, defiende tus puntos, encara a las personas que tienes que encarar, echa desmadre, ve a disfrutar algo porque, real, la hemos invitado infinidad de veces y no lo hemos logrado. O sea, ¿no pensará que la vamos a encarar con Yagüe Méndez? ¡No, hombre! ¡Yagüe qué! Yagüe, ahorita no. Él anda ahorita en el hotel. Yo ya me peleé y me despeleé con ella en estos capítulos que han visto y ni siquiera ha llegado. Yo me quería pelear y arreglar y desarreglar. Pero está desaparecida, ¿eh? Ya su Instagram desapareció esta semana. No tenemos ni idea de lo que esté pasando. Tal vez está en detox. Pero ustedes en casita utilicen el hashtag MTV Acapulco Shock, etiquétenla, díganle que venga, por favor, la queremos aquí, queremos conocerla, quiero conocerla, quiero conocerla. Trataré de convencerla, le voy a mandar un fax. Yo también quiero conocer a Andrea. Yo también quiero conocerla. Mándale un fax, una paloma, señales de humo, lo que quieran mandarle, pero con el hashtag MTV Acapulco Shock. Ahora vamos a algo que me encanta, que es el avance exclusivo de Acapulco Shorts, solo aquí en Acapulco Shock. Venga. ¿Con qué se van a secar? No sé, mierda. Consiguié otra, güey. Consiguié otra, güey. Sí, soy muy noble, pero de que me agarren de pendeja, no. Quien me hace algo me la paga. No, güey, pero por eso nadie te quiere, porque eres una mierda, güey. Te apoyo, güey. Todo mundo nos hemos prestado todas las toallas, güey. Mi vida. No seas mierda. No me toques. Mi vida. No seas mierda. No seas mierda, güey. No seas mierda, güey. Mija, de verdad, tienes un problema que no quieres tener. No, no aviso, güey. Es una puta toalla. Yo no aviso, güey. Es una puta toalla. Agarra tu toallita, métetela por el culo y zúmbala a la verga. ¿Qué pasó? ¿Estás enojada? ¿De qué me perdí, güey? O sea, veníamos muy bien. Cuéntamelo todo, que me tengo que enterar. Ya. Nada, güey, nada. No, hombre, yo estoy que me lleva a la verga. Y este gran avance nos da pie para la quiniela. ¡No! Sí, empezamos con las quinielas. A la verga, se me vio todo. Pero las de verdad, ¿eh? Esta, van a notar aquí por quién van, no lo van a enseñar a nadie, como lo hacíamos antes. Nadie puede ver por quién vas, nadie puede ver por quién vas, ni yo. ¿Ok? Y después vamos a ver el que pierda qué tiene que hacer. ¡Oh! Porque así es aquí en Acapulco, Choc. Vamos a poner... La pregunta es, ¿quién fue el que le dijo a Abby que habían orinado sus cosas? Así de fácil. ¡Ay, está fácil! Opción A, Ricky, opción B, Alba, opción C, otro. Así de fácil, Ricky, Alba u otro. Yo me lo sé y lo tengo pegado en la cabeza. ¡Ay! ¿La respuesta de esta quiniela? Ojo, no pueden decir nada, pero la respuesta de esta quiniela la vamos a saber. Hasta el próximo Acapulco, Choc, así que ustedes en casita, no se lo pueden perder. Vamos a saber quién soltó la sopa y vamos a ver quién la caga de nosotros para que cumpla seguramente algún castigo o algo así. Nos vemos próximamente en Acapulco, Choc, si nos hicimos un frito y el más serio y hermoso. Claro que sí, qué bueno tenerlos aquí, me encanta. ¡Te vamos a ver! Choc, 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 choc